Solo hay tres cepelines activos en el mundo y solo este permite conocer los alrededores de París a vista de pájaro. A pesar de su imponente figura que iguala el largo de un Airbus 380, el alto de un edificio de cinco pisos y el ancho de una autopista de cuatro carriles, la cabina donde van los pilotos y los pasajeros solo tiene 20 metros cuadrados. El dirigible viaja a 80 kilómetros hora, ayudado por tres motores de hélice. Al principio es como un avión muy lento, en el despegue y el aterrizaje se asemeja a un helicóptero y en travesía parece más un barco, explica la piloto. Más pequeño que el que inventara en 1895 el conde Ferdinand von Zeppelin, llena su estructura con un gas más ligero que el aire, el helio, y alcanza los 350 metros de altura, lo que permite a los turistas admirar monumentos como el Palacio de Versalles o el Castillo de Chantilly, como nunca antes. Además, los pasajeros pueden moverse libremente por la cabina e incluso abrir las ventanas para inmortalizar las vistas. Esta iniciativa que la compañía Airship Paris puso en marcha este verano seguirá sobrevolando los alrededores de la capital de Francia hasta el 30 de octubre, con recorridos que van desde los 30 minutos hasta la hora y media y con precios que oscilan entre los 250 y los 650 euros.